Esto es cierto, tuvimos la invitación para la consulta pública en Casa Grande, pero yo no pude asistir por motivo de que tenía otras reuniones con las juntas vecinales de acá de Roma. Entonces, bueno, yo lo tomé así como prioridad, esa reunión, no, porque en realidad ir a la consulta pública siempre se tocan los mismos temas y para estar, como se dice, con las mismas cosas, mejor pensé y dije, mejor me reúno con la gente que es prácticamente de mi pueblo, porque en realidad acá en esto del codiceo a veces no cumplen con lo que a veces es los acuerdos que se hacen y que las cosas sean descentralizadas, prácticamente no se cumplen. ¿Cuáles son esos acuerdos que no se están cumpliendo desde hace bastante tiempo, como se indica en todas estas reuniones que se dan? Bueno, como decir, como primer punto, las cámaras, que siempre en acuerdos anteriores, desde antes venimos nosotros solicitando las cámaras también para acá a Roma, pero en realidad hasta la fecha de hoy nada. Las motos lineales que también se quedó que iban a patrullar acá en Roma, tampoco. También se quedó que se iba a hacer una caseta dentro, al ingreso de Roma, para que también los serenazgos también cumplan ahí con su deber, para que puedan ellos dar también esa seguridad. Hay varias cosas, varias cosas que en acuerdos hemos tenido para que puedan prácticamente apoyarnos, no solamente a Roma, también a Moca y por decir también a Nexos, pero son cosas que no se cumplen. Es por eso que algunas autoridades prácticamente no asisten a estas reuniones por ese motivo, porque a veces acordamos, firmamos el acta y en realidad prácticamente es como si se lo llevara el viento, las palabras prácticamente no cumplen con nosotros. Entonces esa es la incomodidad que a veces nosotros como autoridades tenemos, porque si nosotros como centro poblado tuviéramos un presupuesto, nosotros no tuviéramos por qué estar así, pero lamentablemente estamos prácticamente rogando, humillándonos para que nos puedan dar algo. Y ese es el problema que es conveniente que a veces hay. ¿A dónde irían todos estos montos de presupuestos que se dan para esta área sobre eso? Ahora teniendo en cuenta que Moca en los últimos tiempos o años, tiene bastantes crímenes, robos, asaltos, uno último también el día sábado. Bueno, Moca, porque prácticamente Moca es un centro poblado que está desprotegido, porque siquiera nosotros acá tenemos una comisaría, pero Moca no tiene. La alcaldesa hizo todo el trámite para que tenga el puesto de auxilio, y teniendo el apoyo de la Municipalidad de Casarande para ver que se apoye, que les puedan apoyar con efectivos para el puesto de auxilio, pero tampoco no ha tenido ese apoyo ella. Entonces, porque ahora el problema es que tampoco todavía no está saneado, o sea, no está registrado. Ese es el ahorita lo que ya está encaminando para que pueda ya estar, por ejemplo, saneado el puesto de auxilio. Esa es la incomodidad que nosotros tenemos. Por eso es que a veces no quieren ir las otras autoridades. ¿Por qué? Porque en realidad a veces lo que se acuerda no se cumple. Mucho se dio la crítica por parte de los presentes de la inasistencia por parte de usted, de los que son alcaldes también de centros poblados. ¿Su respuesta ante esas críticas que vendrían desde algunas autoridades distritales? Sí, por ejemplo, nosotros como centros poblados, que debería la provincia de apoyarnos como provincia, pero en realidad la provincia nunca se acuerda de nosotros como centros poblados, a nivel provincia, por decirlo, hablemos así, que no se acuerda. Siempre nos deja de lado, prácticamente como si no discriminara a los centros poblados, pero sin embargo el presupuesto que viene a la provincia que derivía de estar destinado también para otros poblados tampoco nos cumple. ¿Cuánto sería ese monto que tendrán que ver a Roma como centro poblado para estos temas de seguridad se dan? ¿Y cuándo fue la última vez que se dio estos montos, presupuestos, para que se usen en esta área? Bueno, desconozco porque prácticamente ellos como parte del Codicet también ellos prácticamente lo manejan esos montos y no nos dan a conocer cuánto es el monto que llega. Por ejemplo, cuando se gana una meta, a nosotros en reunión no nos dan a conocer eso, cuánto es la meta que se gana. Por ejemplo, en Codicet siempre se han ganado metas, pero en realidad ellos lo han manejado a nosotros. En general. ¿Y la última vez que se destinó o se dio una inversión para Roma como centro poblado en ese tema de seguridad se dan? ¿Cuándo fue esa última vez que usted recuerda, alcalde? Bueno, la inversión que deberían de dar, por ejemplo, tampoco nos cumplieron. No nos dieron a saber nada tampoco. Prácticamente a nivel provincia nosotros, como les vuelvo a repetir, los cuatro centros poblados somos discriminados. ¿Se estaría dando un centralismo en cada distrito de las copias? Claro, porque, por ejemplo, Chicana también, que los otros poblados de Sausal y Chiclín deberían tener ese apoyo, tampoco no lo tienen. Entonces, por eso es que nosotros los poblados vivimos así, prácticamente en abandonados, porque no tenemos ese respaldo de las autoridades, por ejemplo, digitales o provinciales. Entonces, ese es el motivo que no es el inconveniente que nosotros tenemos. Por eso es que a veces la población, al menos yo le entiendo a la población, porque a veces la población dice, los alcaldes no hacen nada, no vemos algunas mejoras, por ejemplo, en la población. Pero yo quiero que el morador entienda que en realidad nosotros no manejamos presupuesto. Si nosotros manejáramos presupuesto, la cosa fuera distinta, ¿no? Por ejemplo, la provincia no destinara, no designara, por decir, un monto, por decir, por eso sabe que esto es la mejora que usted tiene que hacer en su pueblo, tasarán de igual, pero lamentablemente no, nosotros prácticamente no tenemos ese apoyo ni de la provincia ni del distrito. O sea, prácticamente lo manejan ahí. En Cali, ya para irse hablando en lo que queda de su gestión, ¿qué propuesta o solución o sugerencia estaría usted dando para que estos índices de robos, asaltos y las mejoras en seguridad ciudadana puedan llegar ya en estos últimos tiempos que le quedan de gestión? Bueno, yo solamente le sugiero, ¿no?, que a la gestión entrante, ojalá que reciba todo el apoyo de los distritos de la provincia para que esta de la seguridad mejore, no solamente aquí en Roma, a nivel provincia. Entonces, yo lo único que pido es que el entendimiento de la población, que entienda que en realidad nosotros prácticamente no manejamos presupuestos para poder dar un apoyo de seguridad a la población. Por eso, la gestión que entra le daría, prácticamente yo el apoyo estaría coordinando con la gestión para poder dar que él vaya teniendo los seguimientos de los trámites que nosotros hemos hecho, porque prácticamente nosotros tantos documentos hemos ingresado tanto a la provincia y al distrito y en realidad no nos han hecho caso. Ojalá, Dios quiera, que a la gestión no puedan hacer caso, como se dice, y puedan seguir adelante. ¿En los últimos tiempos usted considera que Roma se ha vuelto más inseguro? Sí, bueno, últimamente Roma está habiendo unos asaltos y últimamente ha habido una muerte de un joven y bueno, ese Dios, no sé, se posea que de repente por cosas personales, como algunos dicen las autoridades, nosotros como autoridades no somos culpables de que pase eso. No, nosotros como autoridades también nos preocupamos por la seguridad del pueblo, pero a veces, como se dice, en un minuto puede pasar muchas cosas. Y es decir que ahora, por ejemplo, le pido a la población su comprensión, que al menos que entienda que nosotros como autoridades no tenemos que ver, casi no podemos, el que tiene que intervenir es la policía o la fiscalía. Porque nosotros como municipios somos dos cosas administrativas.